Cada vez que Axie Infinity lanza una actualización que se ve muy buena para la comunidad, de alguna manera a otra nos quita la emoción por el proyecto, anunciando otra noticia que a nadie en la comunidad le gusta. El día de hoy estamos hablando sobre el tweet que el equipo de SkyMavis lanzó durante la madrugada, donde dijeron que van a estar poniendo en modo staking más de 11.4 millones de AXS, haciendo que la tasa de recompensas de AXS staking caiga a un porcentaje que no hemos visto desde el inicio de ese recurso. El día de hoy vamos a estar repasando el tweet oficial que ellos lanzaron, también vamos a estar viendo algunas reacciones que las personas en la comunidad están teniendo sobre esta nueva actualización. Si te gusta el contenido de Axie Infinity, te gustaría ver más videos de nosotros en el futuro, o te gustaría ver contenido de otro proyecto en el cual yo ando invertido en el espacio de Web3, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbete a nuestro canal, y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. El tweet comienza diciendo, Para reforzar nuestro compromiso a largo plazo con el ecosistema de Axie Infinity, SkyMavis apostará 11.475.000 AXS que actualmente se encuentra en su balance. Ahora voy a repasar el tweet oficial, después vamos a ir a la página de staking para ver cómo ha caído el porcentaje de recompensas, y después vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente en la comunidad. Según el plan original de vesting de AXS, SkyMavis ha estado recibiendo asignaciones programadas de AXS. Parte de este AXS se ha otorgado a los miembros del equipo de SkyMavis con un calendario de adjudicación de 4 años. Los 11.475.000 AXS restantes han estado en manos de la organización desde que fueron adquiridos y ninguno se ha vendido en el mercado abierto. Apostar por este AXS representa nuestra fuerte alineación con un nuevo tipo de contrato social, en el que jugadores y desarrolladores trabajan y construyen junto a través de incentivos alineados. Creemos que esto representa un cambio de paradigma en los derechos de propiedad digital, y nos sentimos ahorrados de recorrer este camino con su cronograma de adjudicación. Bueno SkyMavis no creo que nadie está de acuerdo con usted, pero bueno vamos a ver un poquito más de eso enseguida. Lo que quería hacer es venir aquí a la página donde está el AXS staking, la tasa de recompensas hace solo un par de días estaba cerca de los 60%, ha estado mucho más alto que eso en el pasado, y ahora ha caído a un 44%. Ahora yo personalmente ha sido una persona que ha estado metiéndole más AXS staking con la caída del precio de AXS, con la intención de poder generar un 60% de mi dinero. Podemos ver que de un momento a otro eso cambió repentinamente, y eso es lo que a muchas personas no les gusta, ellos podrían haber metido diferentes cantidades de AXS primero, no meterlo todo de una tacada. También se sabe que este porcentaje debería caer en algún futuro, especialmente ya que el equipo de AXS Infinity tiene 11 millones de AXS staking, me imagino que ellos van a estar reinvirtiendo las ganancias, eso hace que con el tiempo las recompensas sigan y sigan cayendo. Honestamente no entiendo esto como le ayuda a la comunidad, esto era un recurso para la comunidad y ahora ellos lo están usando para ello mismo. Esa es mi opinión personal, pero ahora quiero ir a ver que es lo que están diciendo otras personas. Aquí abajo hay algunos posts de alguien que se llama Wonder Muñeca, y hizo una pregunta que me pareció interesante. Alguna dice, Sky Mavis asignó inicialmente decenas de millones de AXS, ¿cómo demuestra el compromiso con ello a absorber más AXS de los usuarios? Número 2, ¿qué pueden esperar los habitantes de Luna que Sky Mavis haga con esos toques adicionales además de los millones ya asignados? Buena pregunta, ¿cómo beneficiamos nosotros de ellos sacar esas recompensas? Tercero, ¿por qué este importante anuncio se hace como un pequeño hilo de tweet de la cuenta de Sky Mavis en lugar de un nombre al que podemos poner una cara, que es obviamente Axie Infinity? ¿Por qué no discutieron más de antemano sobre el alcance total de las implicaciones que esta acción implicaría en el mercado AXS? ¿Cómo es que después de todo este tiempo Sky Mavis todavía es consciente de que este tipo de comunicación se encontraría con mucha confusión y rechazo? Has dejado a los devotos lunáticos con la sensación de que Sky Mavis sabe que está haciendo algo astuto y está de acuerdo con ello o se ha comunicado mal de nuevo Ok, esto es solo una de las personas que tiene buena pregunta para todo lo que está ocurriendo en este momento Aquí ella termina diciendo, creo que necesita compartir más detalles sobre su motivación y cómo esto demuestra su compromiso La gente está confundida y no está claro si esta acción tiene un impacto positivo en el lunático promedio en lugar de continuar sin participar He visto de primera mano su compromiso en muchos de sus otros comportamientos Pero espero que uno que impacte en nuestros ahorros colectivos tan drásticamente se comunique en más de uno o poco de tweets Podemos esperar una descripción más completa de su proceso de pensamiento sobre el asunto y me imagino que esto no va a ocurrir Aquí abajo tenemos a alguien que es Sweet, que también es activo en la comunidad Sky Mavis de Axie Infinity Y dicen, no sé sobre esto familia, necesito a alguien más educado que me ayude a entender esto Y Wonder Muñeca sigue diciendo, bastante Sky Mavis HQ como Axie Infinity necesita tener más claras sus intenciones Para que alguien como usted no se quede con la duda Es confuso porque dicen una cosa pero hacen que la gente sienta algo completamente opuesto a su comportamiento real Sky Mavis más detalles por favor Y eso es verdad porque de un lado a otro, como le dije, ellos sacan una buena noticia Y después sacan como una carta de bajo la mano que lo anuncian desde la cuenta Sky Mavis Y no a Axie Infinity como para no quitarle la emoción a lo que la cuenta de Axie Infinity acabo de anunciar Que es el minijuego de Axie Race, que está perfectamente bien Pero una movida como esto, por lo menos para las personas que tienen mucho AXS acumulado Es como una cachetada a la cara Y sí, yo entiendo, recompensas, porcentajes de recompensas van a caer con el tiempo Yo no estoy molesto sobre eso Y honestamente no estoy molesto para nada Porque al final del día, generar 42% de mi AXS no es nada mal Muchas personas dicen que Binance está ofreciendo porcentajes más altos Pero la realidad es que muchos de esos productos casi siempre están vendidos Y para el más alto, que es el de 90 días, solo te dejan hacerlo con 2 AXS máximo Lo resto lo tienes que tener generando solo 20% en su cuenta de Earn en Binance Y esas son las únicas opciones que hay Así que 42% aún sigue siendo la mejor opción para una gran cantidad de AXS Vamos a repasar unos últimos comentarios Es curioso como este movimiento constituye un compromiso a largo plazo Cuando se puede retirar la participación en cualquier momento que desee O me estoy perdiendo algo Y eso es la realidad Sabemos que con el staking de Axie Infinity Noto podemos retirar y meter AXS cuando nosotros queremos Así que en verdad ellos en un mes, dos meses pueden decir Bueno, vamos a retirar toda la ganancia que tuvimos en AXS Y eso es lo que van a hacer No es como que si es un lock staking de un año O de un año y medio, no Sino que esto se puede sacar cuando quiera En verdad, si queríamos podemos seguir viendo otros comentarios Y muchas más personas que no están de acuerdo con esto Pero solo vamos a repasar esta última Que nos muestra un gráfico Esto es un poco decepcionante No tenemos nada que decir sobre lo que están haciendo con la tesoría de AXS El APY ahora está en 43%, 42% desde esta mañana De 30 millones de apostados a 41 millones de AXS apostados Y esto es debido a lo que ellos le agregaron Binance ofrece recompensa de participación más alta 76, 90 días, 62, etc, etc Pero como ya le había dicho a ustedes Esto en verdad no es verdad Porque estos productos no están disponibles Lo que me encanta de Ronnie es que puedes quitar y volver a apostar cada 24 horas Así que muchas personas ahora están buscando sacar su AXS De la plataforma de Katana Para moverlo a otra plataforma Pero yo no creo que van a encontrar el mejor porcentaje Y también creo que él está errado aquí Porque no creo que ellos están haciendo esto de la tesoría Así que este comentario no está completamente correcto Pero entendemos la frustración de él también Teníamos un incentivo ante la plataforma Que ya no existe Pero cuando se trata del espacio de DeFi Eso puede pasar con cualquier proyecto Así que a mí no me sorprende Yo no estoy tan enojado de la caída de recompensa Solo estoy un poco molesto De la manera que ellos lo hicieron Ok Al final del día SkyMavis, AXS Infinity Sigue siendo un proyecto centralizado Ellos toman todas las decisiones Y como alguien que le encanta DeFi Y donde toda esa tecnología se está moviendo Me gustaría que ellos por lo menos Antes de incluir la opinión de las personas Antes de hacer una decisión así De esa manera la comunidad no se va a sentir confundido O traicionado de ninguna manera Déjenme saber que lo que ustedes opinan sobre esto Cómo esto le está afectando a ustedes Si te gustó este video Te gustaría ver otro contenido que yo voy a estar haciendo Desde AXS Infinity Por favor no se te olvide darle like Suscríbete a nuestro canal Dale click a la campana para poder notificarte La próxima vez que lancemos otro video Como siempre le quiero agradecer por quedarte hasta el final Ya que estamos aquí a Twitter Por favor no se les olvide Seguirnos a nosotros en nuestra cuenta de Twitter Nos puede encontrar como Inversionista Inteligente O como Inversionista I4 Y esto te llevará directamente a nuestra página Lanzamos contenido de trading Y formación de los mercados todos los días Incluyendo noticias que usted debería de saber Y bueno mi gente Les quiero dar la gracia por quedarte hasta el final Nosotros somos los Inversionista Inteligente Y nos vemos en la próxima